Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre el Everton y el Brighton que juegan hoy por la fecha 4 de la Premier League Antes de comenzar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal Y como pueden ver este partido, el partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN3 para toda Latinoamérica Igualmente pueden ver aquí las señales que transmitirán en los demás países Este partido se jugará a las 9 de la mañana hora peruana igualmente, pueden ver los horarios aquí en los demás países ¿Y cómo formarían los equipos? El Everton formaría de la siguiente manera Con Pickford en el arco, Coleman, Mina, Kane y Digne en la defensa Duduk Gray, Alan, Gómez, Rodríguez y Calvert en la volante como delantero Richard Lesson Mientras que el Brighton iría con Ryan en el arco, White, Dunk, Webster y Lamsey como defensa La llana, Alcate, Marsh y Trossard en la volante como delantero Connolly y Maupai ¿Y cómo llegan los equipos? El Everton de James sigue en la disputa de liderazgo en la tabla de posiciones del certamen inglés Junto a Liverpool y a Leicester Sin embargo llega con un plus de motivación por la reciente goleada que le propinó al West Ham 4-1 Por la Copa de la Liga de Inglaterra Por su parte el Brighton tiene la necesidad de sumar de 3 a como del lugar luego de caer por 3-2 En la jornada 3 de la Premier League y ubicarse en el puesto 12 ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este partido? ¿Ganará el Everton o el Brighton? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.